¡Suscríbete al canal! En los aeropuertos la discriminación está institucionalizada. Los funcionarios aeroportuarios revisan más escrupulosamente a los pasajeros latinoamericanos, afroamericanos y de Medio Oriente. Yo puedo acompañarla como esposo, me imagino que sí, porque yo tampoco la voy a dejar sola. No, la verdad no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Come aire fuertemente y sosténgalo. Conviértese en sospechoso por la forma en como vistes o por tus rasgos. Las medidas de seguridad se han convertido en prácticas discriminatorias para mostrar que el sistema es eficaz. Las empresas, funcionarios y gobiernos han normalizado la discriminación. Apple, por ejemplo, prohíbe vender cualquiera de sus productos o sus tecnologías a gente de Corea del Norte, Sudán, Siria, Cuba, sin previa autorización del gobierno de Estados Unidos. La gente radical ha salido del clóset. Ese racismo que parecía erradicado siempre ha estado ahí y ahora es asustado por los políticos. En el video que ha indignado a muchos, el agresor, al parecer veterano militar en un acto obsceno, le muestra el dedo del medio. Los insultos raciales con palabras ofensivas siguieron sin parar. Y toman fuerza los estereotipos. Si sos colombiano es que traficas con drogas. Si sos indígena es que sos subdesarrollado, conformista, aragán, sumiso. Si eres latino, eres criminal. Y los vuelos provenientes de determinados países son vuelos calientes. Pero las estadísticas demuestran que las aprehensiones en los aeropuertos de gente que trafica drogas son de distintas nacionalidades. Si sufrís racismo, directamente aléjate. No tenés la obligación de aguantarle a una persona que te discrimine. No te pongas al nivel del agresor. Conoce las reglas de seguridad de los aeropuertos. Si sos víctima de racismo, acuérdate que hay leyes que te protegen y tener derechos legales. Usalos. Busca ayuda. Subtitulado por Jnkoil